Hola queridos amigos, mi nombre es Víctor Valencia y a continuación queremos presentarles un taquirari que lleva por título Nostalgia, acompañados de una gran voz y artista, nuestro querido amigo Juan Alejandro Beltrán. Y para ser franco con todos ustedes, también nosotros los artistas, estamos pasando momentos muy difíciles, sin embargo hoy abril del 2020 venimos a ofrecerte lo mejor que sabemos hacer, la música. Fuerza Bolivia y el mundo entero, Nostalgias, con mucho cariño. Fuerza Bolivia y el mundo entero. 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Los manos tan suaves estremeció el cálido momento Y contemplarte por primera vez, ¡ay, qué lindo recuerdo! Con una brisa toca la piel, sentir así tu alentón Por la luz de tu tierna mirada, abrazar la nostalgia ¿Por qué da la vida tantas vueltas en ayer? Hoy es aquí, el perfume de aquel tiempo No puedo más ya sentir ¿Por qué da la vida tantas vueltas en ayer? Hoy es aquí, abrazarte, acariciarte Por siempre, siempre amarte Nostalgias de amor y estar lejos de ti Empañando la razón Nostalgias de amor que guían a existir contigo en mi corazón Nostalgias de amor que guían a existir contigo en mi corazón ¿Por qué da la vida tantas vueltas en ayer? Hoy es aquí, abrazarte, acariciarte Por siempre, siempre amarte Por siempre, abrazarte, ac habenarnos Y ya v拼 goto Gracias.